Seis puntos en San Isidro del General fueron los más afectados por averías según el Instituto Costarricense de Electricidad, debido a la fuerte tormenta eléctrica que se registró durante el fin de semana en el cantón. Los rayos durante la tarde y noche del sábado fueron recurrentes, provocando la preocupación de los vecinos de la zona. Es por eso que en el cuerpo de bomberos se realizan ciertas recomendaciones. Es evitar al máximo estar en partes altas, en partes planas, donde no haya otra superficie más alta que ellos. Siempre vamos a ser la parte más alta y va a ser la tendencia que nos impacte el rayo directamente. Algunas personas cuando existe tormenta eléctrica buscan protegerse bajo un árbol, situación que es considerada como muy peligrosa. Hoy un árbol o incluso caminar cerca o muy aproximado donde están las cercas perimetrales, de ganado, cercas metálicas, muchas veces estas cercas también funcionan como una red y el rayo se descarga y corre a través de los alambres. Entonces también tenemos conocimiento por experiencia de personas que dicen que van caminando cerca, muy cerca de los alambres y de pronto son impactados por el rayo. Un aspecto que hay que tener claro es que los rayos pueden afectar de forma directa, pero también de manera indirecta. Difícilmente le va a caer un rayo sobre la cabeza, pero muchas veces es más el impacto de forma indirecta a través del suelo, que es lo que los impacta. Y sí, digamos, retomando es buscar una parte baja, una parte donde uno no sea el punto más alto de la superficie. Si estamos en una plaza hay que salir de la plaza, siempre que hayan puntos más altos, pues nos van a ayudar a protegernos, sean árboles o sean otras cosas, nos van a proteger de que nos caiga un rayo. Los postes de electricidad son puntos que hay que tomar en cuenta a la hora de una tormenta de este tipo. Todos los postes de tendido eléctrico, obviamente, pues funcionan como para rayos. De hecho, todos tienen una tierra, un aterrizaje a tierra, para que en caso de que caiga el rayo, tienda a bajarlo a la tierra sin afectar el tendido eléctrico. Pero muchas veces caen sobre el tendido eléctrico y obviamente el tendido eléctrico está hecho para 110 voltios, 120 voltios, y al entrar una descarga de estas, pues va a llegar a los electrodomésticos y los va a quemar. Otra recomendación va dirigida a los aparatos eléctricos. En el momento en que la electricidad del rayo entra a través de sus conductores, él tiene que buscar la salida a tierra. Puede llegar hasta el televisor y de ahí brincar hacia la tierra, o perfectamente puede brincar hacia una persona que esté cerca a la electricidad y aterrizar a tierra a través de la persona. Entonces, sería una persona que estaría siendo electrocutada indirectamente, ¿verdad? Pero, ¿qué es la recomendación? No solo es apagarlos, sino más bien sería como desconectarlos del enchufe y en la medida de lo posible, si podemos desconectar la cuchilla de la casa. Recomendaciones importantes para evitar problemas con fenómenos muy comunes en esta época de invierno.